Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Madrigal, bienvenidos a La Heladera. El día de hoy tengo un gran invitado que nos trajo aquí a Guadalajara, a su estudio, GeraMX. Que andamos en La Heladera, aparte del cachorro, literal, en La Heladera. En La Heladera, sí, porque se armó... Se armó La Heladera porque hace mucho calor en Guadalajara. Sí, sí, está caliente, parece playa sin playa. Sí. ¿Cómo es tus días en Guadalajara? Pues salgo de noche, me dice el chaparro, ¿cuándo han visto a Batman y a La Heladera juntos? Hace un chingo de calor, entonces trato de hacer todas mis cosas en el estudio de día, oficina de día, lo que pueda acomodar y en la noche ya me muevo a jugar fútbol, a hacer ejercicio, a correr un poco. Entre semana trato de tener así mi vida muy normal y más ahora que acabo de sacar un álbum y que ya tengo como programado mi siguiente P y mis sencillos. Entonces, como tengo muy organizado esa parte de los lanzamientos, estoy disfrutando ahora que las fechas están siendo muy divertidas, de que me han tocado festivales, ferias, la gira con Ampa, tocar con Ampa siempre es magia. Es como un maestro, es como ir a tocar con un sensei. Entonces, pues estoy disfrutando esa parte de poder tener tiempo para mí recuperar mi vida social y salir un poco. Sí, ¿cómo es una vida, o sea, regresar a tu vida normal o como qué diferencias tú notas de tu vida de rapero y tu vida normal? Es que la vida de rapero siempre está, es un estilo de vida y lo tengo, pero el año pasado y antepasado sí fue un poquito como de crisis y colapsé un poquito porque era llegar, tocar viernes, sábado, domingo, llegabas el lunes, el martes y el miércoles ya estabas haciendo maleta porque tenías que llegar el jueves a otra ciudad a hacer prensa y el viernes tocar, sábado, domingo. La gira de Estados Unidos me mató un poquito el espíritu porque fueron, no sé, era de tocar el martes, tocar el miércoles, luego hasta el domingo y nomás descansabas el lunes o descansabas dos días. Entonces me cambió el modo, de repente decía yo necesito el ejercicio como para los ataques de ansiedad, es la única manera que los controlo con ejercicio y estaba perdiendo esa parte de poder hacer ejercicio. Más que nada ese era mi rollo, ¿no? Me encanta tocar y siempre que pueda tener un micrófono en la mano lo disfruto, pero estaba perdiendo lo que me hacía contrarrestar la ansiedad que era hacer ejercicio. Sí, sí, sí. O sea, ya encontré el equilibrio este año. ¿Cómo lo hiciste? Hablé con el equipo, hablé con la agencia de booking, hablé con el equipo de trabajo y con la familia y pues pedí que sí, que está bien, que hay que esforzarnos al máximo, pero que también necesitaba un poco de vida en el aspecto de vida personal, de salir, de tener un perro, agarré al dólar, me lo regalaron, hacerme responsable de alguien más porque ya estaba convertido como en una máquina de hacer dinero y de tocar. Está bien, me lo agradezco de por vida, pero también hay una parte que se pierde y que no se llena con ninguna de las otras cosas. No se llena ni con aplausos, ni con dinero, ni con shows, ni esa partecita del domingo donde todos están haciendo algo, como ver una película, salir al parque. Pues de repente tú te encuentras en, a la madre va, llevo 16 domingos, ¿cómo está toda mi raza? Y está chingón, pero tienes que unos dos domingos para ti. Sí, de vamos por una barbacoa. Ándale algo. Sí, ajá, sí, de no hacer nada. Ir al goche a desayunar con tus compas y así. Y este año lo he encontrado y creo que la gente lo puede notar porque cuando voy ahora a cantar en un concierto, este último fue de Durango, yo no me quería bajar, me estaban diciendo, güey, ya, ya, se acabó. Yo, no, ni madre, es otra, otra, güey, otra. Te lo estoy disfrutando más. Sí, me lo aventé a palenque. Y eso se nota, pues, o sea, al final tu calidad como artista y como humano sube. Una, porque tratas mejor a la gente. Y dos, porque te entregas mejor en el escenario. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Hay raza que yo admiro y respeto y que veo que están show tras show tras show tras show. Y digo, está bien, a lo mejor es porque yo empecé a viajar desde los 14 años, tengo 29. Y tal vez todo eso sumado lleva a decirme, güey, qué onda, no te olvides también de la persona, no nada más el artista. Sí, la persona que era el artista, ¿no? De ahí también viene el arte, un poco la inspiración. Y vivir para escribir, o sea, si tienes un loop tan grande, pues, ¿qué te queda para escribir? Sí, escribes, esto es un dinero, monedas, viajes, o sea, como que hay un loop del rap que dicen que todos hablan de lo mismo. Claro, pues, es que están viviendo lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Sí, sí. Que el carro, que una cadena, visitas más al joyero que a la familia, en muchos casos cuando no vives en la ciudad. O sea, y no hablo por mí, hablo por muchos que están viviendo esa situación. Visitas más a un güey que hace videos, visitas más a tu estudio. Muchas cosas que podrían ser atípicas se vuelven muy comunes en la vida de alguien que está en ese circuito 24-7 y con toda la intención de llegar hasta arriba. Y te quita un buen de energía, me imagino, también, ¿no? Sí, la energía y te quita, yo creo que, un poco la empatía. O sea, te quita la empatía de que, no sé, a veces se te empieza a olvidar que un simple saludo o una simple acción que puedas hacer con alguien, firmarle la playera a alguien, regalarle la playera a alguien, puede marcarle a él el mes o hasta el año, o algo que va a contar siempre en su vida o en su borrachera o en su convivencia. Ajá. Y a veces pierdes la empatía de decir, otra vez, otra vez, otra vez. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado mucho a como equilibrarlo y volver a sentir la conexión full, 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 full. Sí, me imagino que llega un punto que ves a los fans como una masa y no como personas individuales de tanto como... Claro, y yo ya volví a lograr a verlos como personas individuales. O sea, tenía mucho sin hacer ritmo de autógrafos, hice una aquí en Guadalajara y como que otra vez pude tener el face-to-face así con la gente y le decía, güey, ¿cuál es tu canción favorita, no? Como, ¿y pero por qué? Y toda la raza de la firma me decía, güey, velocidad, no, yo, no mames, no, güey, tengo esto sin hacer los cinco años, ¿no? ¿Cuál velocidad? Y pues sentía chingón porque me decían, güey, esta canción me sacó de esta depresión, o esta canción la puse el día del aniversario de fallecido de mi papá, y esta canción me ha ayudado a esto. Y otra vez yo entendí, dije, sí, yo hago música para sacar a mi familia adelante y todo eso, pero también se convirtió como en un movimiento con un mensajero, o sea, un mensaje por medio de un mensajero que soy yo y tal vez la música se vuelva eterna, uno no, uno caduca y en algún momento se va o de la carrera o de la vida. Pero creo que las canciones quedan ahí, yo tengo canciones de artistas que ya no están, o sea, te voy a poner un ejemplo, WK. Yo canciones cuando me quiero sentir así como un poeta moderno, un poeta así perdido, escucho al WK y pues ya lo hizo eterno, él ya no está para decirme, escúchala, baja mi canción en el siguiente link, pero yo en automático yo digo, ay, güey, me quiero sentir así, deja, escucho la canción. Y eso me hizo volver a conectarme con la gente así en el cara a cara de nuevo. Claro, a veces hacemos como que mucha promo y la mejor promo es hacer un buen disco que la gente conecte. Para siempre. Y me imagino que eso también es gasolina, que hablando de gasolina, Mustang 65, que tal es la transición. Fue, fue, fue. Se comieron un comercial. ¿Dónde nace ese concepto del Mustang 65? ¿Algún acercamiento de niño con ese coche o...? Sí. ¿O un recuerdo? Un recuerdo, más que nada. Ok. Cuando yo llegué a Guadalajara, viví en la Temajac, es un barrio allá para el norte, ¿sí verdad? Para el norte. Y pues había un señor que tenía un Mustang rojo, no era el 65, pero era un Mustang rojo, cuidadito, lo lavaba y lo pintaba y le hacía. Y decía, qué loco llegar a esa edad y que tu preocupación sea nomás traer tu carrito viejito bien cuidado. Y después de ahí pues pasaron los años, yo seguía haciendo álbums, seguía haciendo mis cosas y todo. Grabé el de, ahora tengo todo menos a ti, no teníamos nada, pero éramos felices. Llegó un señor con un Mustang y lo usamos en unos visualizers, usamos ese mismo Mustang. Sí. Entonces ya se acaba el último visualizer y le digo, ¿qué? O sea, yo le dije jugando como de, te lo compro. Y me dijo, te lo vendo, pues lo compré. Y dije, pero le faltaban muchas cosas, que venía picado del tanque, que venía acá. Lo agarré como un proyecto personal. Sí. Entonces ya un día yo con J. Rick platicando, le dije, güey, pues esta es la continuación de lo que estamos haciendo, güey. Le dije, si el último disco se llama Ahora Tengo Todo Menos a Ti y el Mustang fue parte del disco este, pues ahora que el nuevo álbum se llame Mustang 6.5, le dije, porque también si lo veo desde un punto más poético, más romántico, le dije, estoy en ese momento de mi vida donde no tengo que acelerar, güey, donde voy disfrutando del paisaje, todos están haciendo un desmadre, todos están rompiendo récords y haciendo el número uno. Y yo estoy en una etapa de mi vida donde estoy disfrutando de ver eso, donde me paro se llena. Sí. Me va muy bien, gracias a Dios, en mi carrera, gracias a la vida. Me está yendo muy bien en cada proyecto que he lanzado, tanto musical como tanto empresa. Y también algunos proyectos que tengo por fuera de un restaurant bar, cositas que estamos haciendo ahí de un tequila, marcas. Todo está yendo tan bien que le dije, güey, me siento en el Mustang, es descapotable, fumando. Le dije, ese es el momento de mi vida ahorita, güey, 29 años, no le rindo cuentas a nadie más que a mamá. Le dije, entonces, Mustang 6.5 será el nombre del álbum, ¿no? Estoy el pedo, ¿no? Sí, dije, y así va. Y eso fue lo que hizo. Hablé con Luigi, le empezamos a meter mano y pues me lo dejó así de Hot Wheels, el coche lo amo. Mañana rodará. Y cada cuando lo mantiene, o sea, le daban porque, yo te pregunto eso porque yo crecí con mi tía, tenía un Mustang de cuando era joven, no sé si 65 o 70, y mi tío es mecánico. Entonces, todos los días le daba al Mustang así como, yo lo veía a él muy metido en el Mustang todos los días, como terapia, como si fuera un árbol bonsai. Pues que nunca acabes de meterle, porque como ya son coches viejitos, pues necesitas como estar pendiente. Lo que nosotros hicimos fue cortacorriente y se lo prendes para cuando se va a usar. Y alguien que va y lo checa una vez al mes, dos veces al mes. Entonces, está sencillo porque el chaparro, que ahorita es mi mano derecha, le sabe mucho a los carros. Entonces, él me lo mantiene al putazo, pues, de que no, de que, güey, esta madre, la pila está desgastada, esta bujía, esta madre, le pusimos dirección hidráulica, sonido, o sea, lo puse moderno. Sí. Y este güey se ríe porque dice que lo manejo como si fuera el Mercedes acá. Tendo tendido en esa madre. ¿Y qué tal el sistema de sonido? ¿Tiene buen sistema de sonido? Sí, es descapotable, no truena tanto, pero suena muy bien. Ok, ok, ok. Sí, es un buen coche para tener. Sí, es algo así. Oye, ¿cómo ves ahorita? Hablando de hip hop, se cumplen ahorita 50 años del hip hop, justo el 11 de agosto se cumplen esos, se supone. ¿Vas a estar en Rosarito? Sí, vas a estar en Rosarito en el Baja. Ajá. Es una gran fecha, es intriga porque igual el sueño fue en Chicago y pues la gente va a divertirse y el reggaetón predomina en eso, pero es genial cantar rap ahí. Es como, no sé, es como cuando te invitan a una fiesta de un tema y tú llegas vestido de otro tema y la gente se pregunta ¿por qué vas así? Ajá. Estuvo los que restan de los integrantes de Migos, fue ese día también. Los otros dos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Take Off, ¿no? Me parece que fue el que falleció. Offset. Offset. Take Off es el de la Cardi B. Ok, creo, no sé cuál estaba ahí, la verdad no consumo mucho ese tipo de trap o de rap, pero estaban ahí, pues vi que llegaron con su clica, estaba lo del museo de Jay-Z, él sí, lo consumo. Sí, sí, sí. Fue el museo de Jay-Z, entonces estuvo bien loco porque eran los 50 años del hip-hop y cuando yo estaba en la calle me llevaron a Brooklyn como a hacer algo de Hennessy y cuando estaba en la calle salió un vato y se quedaba viendo y se quedaba viendo y ya hasta el final se animó a decir, no sé, bro, yo soy de la Junior Mafia, güey, y me enseñó una foto, mira, soy este, y sale Biggie, Lil King, salen todos la Junior Mafia. Y estábamos grabando justo en la escalera de su casa y dije, o sea, qué loco, los 50 años del hip-hop y me topo un vato de la Junior Mafia para contarme su historia con Biggie en Brooklyn y pues fue como que me motivó, aparte la fiesta fue genial, o sea, en las paredes había como un mapping y era la historia de Eminem, la historia de Exhibit, la historia de Dre, estaba la historia de cada uno como en rotación y nada, se aventó un pequeño show y después, no sé, o sea, me hizo sentir parte de la cultura de una manera diferente, como, me recuerdo por qué me metí a esto, por qué lo admiro, yo no empecé consumiendo hip-hop americano, hip-hop de Estados Unidos, pero obviamente cuando ya te involucras en algo a tal grado, a tan gran escala, terminas por estudiar qué pasó, ¿no? Tú, Pac, Biggie, Nas, JC y obviamente para mí siempre el mejor rapero de esa rama estadounidense es JC porque es rap puro, es como el oro sólido así de esa madre y todo lo demás lo respeto y lo admiro, pero fue como, fue algo inspiracional, fue ok. Y sabes que vi también que todos estos güeyes se brindan un respeto, no sé si decirlo obligado, pero un respeto de güey, me vale madre si no me gusta tu producto, me vale madre si no vamos con la misma idea, pero respeto lo que estás haciendo porque lo estás llevando para donde a todos les conviene que vaya. Entonces fue increíble ver que lo que predomina en New York sigue siendo el rap de la mata, o sea. Claro, también creo que ellos vieron mucho, o sea, como lo feo que se puede poner el hip-hop con todas las muertes que hubo en su momento. Que sigue habiendo. Sí, 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 digo, por drogas, ¿no? Pero antes se tiraban, bueno, los migos también. Sí, los migos fue igual, o sea, lo de Nipsey fue igual, sigue habiendo un chingo de ese movimiento y un chingo de traición en ese pedo, pero justo eso como que me hizo reflexionar porque los veía unidos, o sea, decía, pues estos datos a los no sé si se caigan bien, si no se caigan bien, si se lleven o no, pero estaba como el respeto del brindis, el respeto del, pues es Nass, güey, o sea, todos grabándolo sin el ego de que yo soy, yo soy tal, güey, no voy a grabar ese güey porque yo soy tal, ¿no? Estaban todos admirando el arte de este vato, de Nass y pues me vine con esa idea, dije, ok, eso es como tal vez un click que falta en... Aquí. Aquí de poder ver a raperos celebrando el éxito de otro, güey, o sea, por ejemplo, no sé, que alguien logre algo y podernos invitar sin necesariamente cantar una canción, pero pues poder brindar por él, por el éxito que está teniendo y poder aplaudir el logro de alguien más sin sentir como que me está ganando, o es el uno, yo soy el dos, y me vine con esa ideología, con esa mentalidad. Tienes un single en el disco que se llama Traición, que mencionas igual como muertes de ciertos personajes del hip hop en México, pero también siento que es una celebración como de tratar de vivir la vida al máximo. Sí, la... ¿Tiene que ver con esa experiencia o...? No, ya estaba grabada esa canción, pero tiene que ver con, pues más que nada con Alex Malverde, con Eto Reino, que son con las personas que más conviví, W Cayo era, soy muy fan de su música, el grave, el grave para mí en las batallas pues fue como un pilar, en las batallas me gusta, me gusta verlas, y hay varias canciones que he escrito que explica eso, dice, las tendencias llegaron y reconozco, cambió el modo, pero el rap está en mis venas, se me escurre por los poros, hago referencia a eso, como ok, todo está evolucionando, todo está cambiando y lo acepto y voy a estar porque tengo que estar por decisión propia, pero al final del día con lo que yo crecí, con lo que yo escuché, la escuela que a mí me gusta era muy diferente, entonces esa barra o esa línea es un homenaje a vive como tú quieras vivir, ve por ti, son los pilares, dice, murió Alex, murió Neto, también grave W, los pilares van cayendo, debes de cuidarte tú, dice, debes de cuidarte tú, no como una amenaza, sino como debes de cuidar tu tiempo, tu estadía en esta vida, porque muchas veces estás viendo lo que está haciendo el de la derecha, el de la izquierda y nunca te concentras en ver qué estás haciendo tú, entonces a eso me refiero con esa línea, como A y B, estos vatos que eran muy importantes para la escena, que en su rama del rap mexicano, de la cuna del rap mexicano, ya están en el cielo, entonces ya vamos a empezar a tener nuestra primera generación de leyendas, como en Estados Unidos, en Estados Unidos dicen, nos llevan 10 años, sí, nos llevan 10, 20, los que quieran, incluso hasta en eso, o sea, ellos tienen sus leyendas ya aquí en rezarle, aquí en México ya está empezando a ocurrir la primera ola, no sé, podría incluir ahí a Dan Zapata para Monterrey, a Código 36, o sea, ya empieza a existir un catálogo de leyendas mexicanas de mi género, que creo que te están haciendo reflexionar, y si no lo estás haciendo tal vez, pues no sé, o vives en una burbuja, o no estás pensando en lo que pueda pasar mañana, y yo valoro mucho el estar aquí hoy, por eso ando en el Mustang así. Bien chill, fumando en un gallo. Sí, sí, sí. ¿También crees que esa tranquilidad viene un poco del éxito, o sea, como de ya no sentir que el pastel no alcanza para todos? Creo que viene de la tranquilidad de saber hacer y deshacer, o sea, mi tranquilidad creo que se basó en el ok, ya encontré cómo calmar los ataques de ansiedad, porque eso me estaba jodiendo, ya no me estaba permitiendo desarrollarme en el escenario como a mí me gusta, me estaba como si fuera más rápido, 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 bájate, bájate antes de que te desmayes, bájate antes de que pase esto, bájate antes de que, o sea, empiezas a tener, le llaman pensamientos catastróficos, y entonces mi, ¿cómo fue la pregunta? La comodidad, como la... O sea, que también un poco con la madurez y el éxito que han tenido muchos de la escena, también creo que las peleas entre ellos son menos porque ya se siente más como, no estoy peleando por nada, o sea, es... En mi caso, mi argumento es que encontré mi cabeza de nuevo, mi estabilidad de nuevo, y dicen por ahí, pelear es para pendejos, y si vas a pelear, que sea por una buena razón, si vas a pelear, que sea porque le faltaron el respeto a tu familia, a tu mamá, o se metieron con tu negocio, algo que no tenga reversa, una traición, hay varias cosas que cuando era Mexa Mafia decía el Papiros, que es un rapero de aquí de Guadalajara, de Chapala creo, que decía, se perdona al que roba y mata, y nunca al que traiciona, y yo me tardé mucho en entenderla, decía, pues el que roba es por necesidad, y el que mata a lo mejor es porque se tenía que defender, pero el que traiciona está decidiendo lo que va a hacer, entonces, todas esas cosas yo entendí que pelear, el ego, todo eso tiene arreglo, el ego tiene arreglo, el querer ser el número uno, ser el dos, el tres, el cuatro, todo eso tiene arreglo, pero estar hablando con un güey que va a estar hablando a ti a las espaldas, o que va a querer lo tuyo, o que va a querer ser tú de mala manera, eso para mí no tiene arreglo, entonces desde ahí viene mi rollo como de cambiar el chip, y dejar de tener broncas con todo el mundo, que hubo un momento que decían, güey, el Gerasi se quiere pelear con todo el mundo, y yo decía, mames, güey, nomás no me estoy dejando de nadie, y nunca he sido de publicarlo en Instagram, o en Facebook, que en su tiempo era Facebook, en YouTube, y no sé, las polémicas de ahora son más raras, porque las polémicas de ahora son creadas porque alguien dijo, no por lo que tú digas, las polémicas de ahora las crean los fanbase. Entonces es como este término de la posverdad, que a veces la gente cree que es verdad, porque es mucho más interesante que la misma verdad. Sí, sí, es como, güey, 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 tú puedes salir a decir, yo no lo hice, pero si mil personas dijeron que lo hiciste, lo hiciste, entonces es raro ahora, yo trato de mantenerme alejado de eso, y trato de mantenerme enfocado en lo mío, pero hay cosas que sí no puedes hacer, como que no están pasando, pues, por lo que predicamos, por lo que escribimos, por lo que hacemos, trato de manejar una bandera de paz, y trato de como, de ser educado, de ser respetuoso y todo, pero a veces la raza que me va conociendo ahora me juzga por el presente que vivo, y se olvida un poco del pasado que viví, y en el pasado que viví, pues, nunca voy a olvidar San Sebas, que fue mi barrio, crecí bien, crecí a la mala, me enseñé ahí a pelear, me enseñé a defenderme lo mío. Si me enseñé a defender una cuadra, que en la cuadra no había ningún interés familiar ni económico, imagínense cómo voy a defender lo que ahora tengo y que he hecho con sangre, sudor y todo, con una demanda de por medio y todo, Rich Vagos la defiendo a muerte, y eso es lo que a veces se confunde el pedo de que, no, es rapero, no puede hacer nada, o es cantante, generalizando ya el mundo de la industria, de que, no, pues, falta el respeto a ese güey, al fin que es figura pública no puede hacer nada. Entonces viene de ahí como entender los dos mundos, yo me tardé en entenderlo y ahora estoy bien, pero mucho tiempo estaba como a la defensiva con todo. Sí, 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 sí. ¿Cómo le haces para manejar tu carrera y Rich Vagos al mismo tiempo? Eso te lo aplaudo mucho, no es fácil ser, ver por muchos y ver por ti al mismo tiempo. Creo que, pues, todos los involucrados en Rich Vagos, fuera, o sea, aparte de los artistas, los artistas siempre entregan bien su música a tiempo, tratamos de ser lo más puntuales posibles, que tú sabes que la música no siempre se puede, porque a veces piensas algo y a la otra semana los artistas piensan otra cosa, pero todo el equipo que hay detrás creo que se ha esforzado demasiado, Galia, Razor, Chino, Durán, todo el equipo que hay detrás de marketing, Fede, todos ellos, creo que me han ayudado mucho la flaca en el merch. Entonces, cuando al inicio entré, yo sí colapsé un poco porque decía, fuck, güey, o sea, o soy Jera o soy Rich Vagos. Sí, sí, sí. Y ya que encontré las manos adecuadas, ya pude volver a ser Jera, pude volver a salir a gusto de gira. Cuando fue la gira de botella tras botella, para mí era muy difícil entender que tenía que dejar toda la empresa por ir a cantar una canción 30 veces a Estados Unidos, pero al mismo tiempo era el sacrificio de tener las visas de trabajo y obviamente pues un honor ir a cantar con Cristian Nodal, ¿no? O sea, estaba cantando en lugares de 25 mil personas todos los días y eso es exposición gigante. Sí, totalmente. Y agradecí mucho, pero al mismo tiempo era entender que no podía cuidar mi empresa porque tenía que ir a ser Jera MX. Entonces, yo creo que lo encontré y lo entendí cuando vi las manos adecuadas. O sea, ahí pude decir, ok, ya, la empresa funciona así, yo funciono así y yo me sumo cada que tenga descansos, yo me sumo. O sea, no hay descanso. Yo me sumo en mi tiempo libre. Sí, sí, sí. Por eso me imagino que tienes un tanto problema con la traición, ¿no? Porque la confianza es algo muy importante para dejar tu bebé a otras manos. Sí, ¿no? Y si hago una... O sea, en terapia el otro día hice como una lista de las cosas que me hacían sentir traicionado o dolido y otra lista donde yo he sentido que he traicionado. Sí. Y pues sí, o sea, yo también he hecho cosas malas, no soy un santo, pero era mucho más grande las cosas que me hacían sentir mal. Sí, sí, sí. Y analizando las cosas que me hacían sentir mal no encontraba el motivo de, por ejemplo, fulanito que me dicen, güey, ¿por qué te dejaste de hablar con tal? ¿Por qué dejaste de seguir a tal? Cabrón, le está mandando DM a las 3 de la mañana a la chica, a mi ex chica con la que estaba juntado, con emojis, con cervezas, diciéndole, hey, hay que salir. ¿Para qué quieres a esa gente cerca, güey? Sí. No importa cuántos views me sumes, cuántos likes me sumes, no me importa, no me interesa compartir contigo un plato de comida más. Porque si le estás mandando a mi morra 3 AM un diablito, eres ciego, no sabes qué significa un diablito. Bueno, ese uno. Y el otro, güey, ¿por qué ya no va a haber esto de parte 2? Güey, te estás metiendo con una exnovia, güey. O sea, ya no quiero ser el pinche todas mías ni nada, solo ni voy a pelear ni nada, pero no te quiero cerca, nada más, es todo. No confío en esta gente porque haces esto aún sabiendo lo que representas. Si lo haces así a mis espaldas, ni me imagino qué vas a hacer de frente si un día ya completamente está declarado el disgusto, ¿no? Como la bronca ya de frente. Y ni tú te vas a imaginar lo que yo quisiera hacer. Y entonces por eso dije, ah, güey, basta de polémicas, basta de todo, mejor me alejaré de todo este rollo, sacaré mi disco así, colaboraré con quien quiera colaborar, con quien le guste mi arte. Nunca he marcado a alguien, oye, güey, cuánto una colabo, por favor, lo necesito para el álbum. Y no sé, creo que la gente agradece mucho cuando la música es así también. Y yo me agradezco a mí cuando llego a dormir y digo, ah, huevo, no tengo que tener conversaciones, comidas, colaboraciones, premios o reuniones con vatos que no me estiman de corazón, porque para mí la música es como el alma de lo que tú eres. Para mí mi música es mi alma. Sí. Y si la comparto con alguien es porque estábamos congeniando. Para mí no es nada más un negocio. Hay muchos artistas que lo hacen por negocio, está bien, llegan hasta arriba, pero llegan muy solos o no sé cómo llegan. Sí, sí, sí. Y yo considero que para grabar con alguien me tengo que, no tiene que ser mi mejor amigo, pero tiene que haber algo de respeto, algo en común. No sé, con Railsby me pasó, Railsby llegamos, nos conocimos y nuestro punto de encuentro para poder grabar la canción de Se Me Olvidó fue que los dos teníamos el sueño de sacar a nuestra madre adelante lo máximo posible. Sí. Y ahí se une a algo. No somos amigos porque nos acabamos de conocer, pero ya tenemos algo en común muy fuerte que la gente puede compartir. Y ok, se me olvidó. Arre, pum, fue un hitazo, listo. Y me han pasado otras cosas como con Cristian, que Cristian sí es mi amigo. Sí. Y de que, oye, güey, pues hay que hacer una rola jugando para pasar la pandemia. Pum, botella tras botella, pum, madrazo. Y de repente, pues eso es lo que dices, güey, no hay necesidad. Bueno, yo en mi cabeza pienso, no hay necesidad de andar tragando mierda gratis por fama. O sea, no estoy en esa posición y ni quiero estar en esa posición. Claro, claro, claro. Igual creo que en algún momento escuché a Bad Bunny decir que colaborar era como desnudarte con otra persona, como el punto más alto de convivencia, como el más allá. O sea, no sé, yo nunca he colaborado con otro artista, lo estamos haciendo ahorita, pero... Claro, pero tenemos algo en común, ¿sabes? Estamos platicando con una energía positiva, con un respeto, saludas con respeto, yo saludo con respeto, ya desde ahí viene, bueno, listo. Y yo creo que sí, colaborar con alguien es como bajar la guardia completamente. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces las canciones se graban o tomándote un trago o aventando fiesta. Es muy raro, yo trato de mínimo fumar algo, pero no creo que alguien llegue, salude y diga, bueno, listo, vamos a hacer la canción, ponle ahí mis barras, las tuyas, el coro, bueno, ya, gracias, me voy. Eso, pues no sé, sería como si fueras a la oficina a entregar un informe. Sí, sí, sí. Y la música se supone que tiene su grado de libertad y su grado de arte a la máxima exposición. Entonces, para mí, hacer una canción con alguien sí es muy importante, no es como algo que diga, ah, hoy fui a grabar con fulanito porque... pues porque está de moda. Claro. Sí, porque se pegó. Claro. O porque este güey, cuando fue lo de botella tras botella es el claro ejemplo, me escribieron un chingo de gente, pero no querían grabar con Jera, querían grabar con el de botella tras botella, porque les decía, arre güey, vamos a hacer algo pero así, no, 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 quiero que cantes así como la de botella. Le digo, no güey, esa madre me salió... En ese momento porque era el momento. Sí, y ya, y ya me salió así güey, y yo seguiría haciendo mi estilo. Es más, si vuelvo a hacer otra rola, sí, sería con el Christian, porque así fluyó, nada más. No, 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 no me gusta como montarme en la ola de que, ah, esto me funcionó, déjame, voy aquí, aquí, aquí. Claro. Porque para eso trabajo un chingo y tengo mi mente trabajando siempre 24-7 en otras cosas, como para no, no sacrificar ese lado bonito de la música, no prostituirlo de alguna manera. Y sé que muchos podrían decir, no, güey, pero es que comercial, porque las de amor, que porque la de botella. O sea, güey, son canciones que se dan, o sea, se dan. Yo no me meto al estudio pensando, ay, voy a escribir así. Yo compongo aquí, aquí. Yo nunca voy, estoy en mi casa pensando, mañana voy a ir y... Y a hacer un hit. Sí, voy a hacer un hit, una rola que le pegue a tal y que... No, 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 yo llego aquí y el J-Rick está en los pianos, y le digo, ¿qué has hecho, güey? ¿Qué melodía? Uf, le digo, me encanta. Y le pregunto, ¿cómo le pegaría ahí? Y a ver, así, bueno, ok, le voy a pegar así, le voy a pegar así, o sea... Claro, claro. Creo que la única vez que he hecho algo planeado fue una que se llama Modo Caribe y porque quería irme a la playa a grabar un video de la playa. O sea, sí, dijiste como de, ah... Ocupo un coro de salsa, güey, que salgan un chingo de chicas. Ajá. Y nosotros en un yate y en la playa y ya. Y ya, checklist de rapero, ¿no? Sí, dije, pues, amén. Claro, claro. Oye, ahorita que estamos hablando de Railsby y de las colaboraciones, ese tema lo tengo que tocar. Esa foto con Alemán, luego lo del partido de fútbol, que a mí me parece una... O sea, este... Yo, la verdad, no sé si el conflicto, luego el internet lo creció de más. Yo creo que a ese güey a mí nos pelearon. Ok. Nos pelearon, las opiniones divididas, el ego. Ya hubo un punto que él y yo lo agarramos personal. Sí. Pero, por ejemplo, todos me decían, no, güey, que porque traicionaste a Alemán con Alex Malverde. Alemán y yo teníamos sin hablarnos antes de que falleciera Alex Malverde años, güey. O sea, el alemán y yo duramos sin hablarnos siete, ocho años, güey. O sea, Alex trabajó conmigo un año. Sí. Entonces, yo llego a TCM, me dicen, güey, ¿a quién quieres de Booking? A Fulanito, que es un güey que hace rock y pop alternativo. O al Malverde. Pues, güey, a Malverde. Sí. O sea, mi carrera es de rap, mi familia come de esto. Necesito jugadores que le sumen al equipo Evolución. Entonces, me dice, vengo de esta situación, no te voy a mentir. Luego, yo vengo de una demanda, güey. Entonces, yo también vengo muy escamado. Y eso fue con Alex, fue como el punto B, ¿no? Fue como una relación de trabajo que se convirtió en una gran amistad. ¿Por qué? Lo he dicho varias veces. Porque me trató como una figura paterna que yo no había tenido en muchas cuestiones. Ten un rastrillo, ten unos condones, ten un gel, te ves bien, esta gorra no me gusta, esta chamarra sí me gusta. Consejos que otra persona, yo le digo los sisis, que una persona cuando gana de ti, sí, sí, todo está bien, sí, sí, sal así, drogate, güey. Sí, sí, no hay pedo, tú vete con esta morra. Y este vato para mí fue un vato que me ayudó. ¿Que te cuestiona? Sí, me cuestionó y me ayudó a centrarme en muchas cosas. Me llevó a Vegas a enseñarme cómo era el juego en Estados Unidos, en muchas cosas. Entonces, bueno, ese es punto. Y aparte, yo se lo agradezco a Alex. Yo no conozco a fondo la historia que tenga con Alemán. Pero yo con Alemán, yo sí conozco mi historia a fondo. Entonces, yo sabía que lo de Alemán y lo mío era que los fans nos pelearon. Sí. Y luego él y yo lo agarramos personal. Pero lo de él y lo mío fue ego. Fue como, yo soy el uno, no, yo soy el uno. Y yo me acuerdo porque desde que éramos amigos y éramos morros, íbamos para una ciudad y decía, hey, güey, pero yo quiero ganar más. Pues yo quiero ganar más, güey. Sí. No, no, vamos a partir hasta la mitad, pero en la que sigue ganó más. Y así estuvimos mucho tiempo cuando girábamos juntos. Me tocó una en Vallarta. Él estuvo en mi casa en San Luis, yo estuve en su casa en Cuernavaca. Entonces, realmente, sí había una amistad, ¿no? Era como dos raperos grabando, éramos dos güeyes que nos topamos en Aguascalientes, que nos contamos nuestra historia de vida y que los dos queríamos ir para arriba, ¿no? O sea, los dos teníamos el sueño de que esta madre la podíamos transformar en algo muy grande, muy redituable y ser muy exitosos. Entonces, la foto con Relsby volviendo. Relsby unió a México. Es que es lo mismo que decíamos del internet, ¿no? Yo vi esa foto y ya decía así de que, ah, así, se resuelve todo. Álbum colaborativo. Van a poner un negocio juntos. Y es como de, güey, güey, güey. Se han montado una escuela estos güeyes. No, lo que pasa es que Diego y Darwin, Morgan, ahí hablaron, que cómo veíamos lo del Foro Sol. Y yo le decía, yo ya no tengo ningún problema, güey. Él también dijo, yo ya no tengo ningún problema. Él venía de Los Ángeles, yo venía de otra ciudad, no me acuerdo de dónde. Aquí yo estaba en México. Y, pues, los camerinos estaban muy cerca, estaban de frente. Entonces, hubo un punto que le dije al Diego, ya, güey. Le dije, ya estoy, me estresa este pedo, pues, que si va a tronar, que truene. Si nos vamos a arreglar, nos arreglamos. Si vamos a hablar, que hablemos. Si no nos vamos a hablar, pues, que no nos hablemos. Pero ya tiene que pasar algo. Y yo fui al camerino de él. Él se portó muy respetuoso también. Su chica fue parte fundamental. Mucho respeto a su chica. A Akasha, sí, sí. A Akasha, mucho respeto. Se portó genial. Porque ella dio la bandera blanca de ir a brindar al camerino de los Rich Vagos. Y a mí me dejaron platicar solo con el Eric. Y, pues, estuvo chingón la plática que tuvimos. Al final fue como, güey, todo bien. No tenemos que volver a ser mejores amigos ni nada. Pero, pues, hay un respeto artístico mutuo. Chingón lo que has hecho, me chingón lo que has hecho. Listo, salimos. Fuimos a cantar la canción con Rels. Yo canté mi canción con Rels. En el after, nos tomaron esa foto. Y el pinche Rels. Nos ponen en el WhatsApp a los tres. Hizo como un grupo ahí. ¿Hizo un grupo? Y nos puso, papi, este momento es histórico. Y lo tenía que subir. Y se llevó la medalla a mi canal. Pero esa madre ya él y yo ya habíamos hablado, güey. Ok. Hubo un gallito ahí. Es como de la paz. Nos echamos un gallo. Platicamos los proyectos de cada quien. Qué muy chido. Y entonces, chido por el Rels que se animó a subir la foto. A huevo, Rels. Eres la pinche hostia, tío. Sí, sí. Y, pues, al Rels le vale madre eso. El Rels ya está también en ese punto maduro de que pelear etapa pendejos. Sí, sí, sí. Yo creo que el alemán también, yo también. Y, no sé, pues, fue como chido. Brindamos todo su equipo de Homeground se portó bien, verga. El Ojo del Trap, el DJ3. Yo siempre me he llevado muy bien con ellos. El Blaze. Entonces, pues, fue chido ver a todo mi clica de los Rich y a estos güeyes volviendo a brindar. Creo que de ahí fuimos a otro party. Y ya cada quien por su lado. Pero, pues, nos seguíamos como jangueando, saludando. Y ya fue todo. Entonces, de ahí fue como que decidimos hablar de nuevo. Y como ver si era el rush de la peda y de toparnos. O ver si se iba a arreglar algo. Y, pues, los dos somos bien cruzazul, güey. O sea, los dos le damos machina al azul. Comparten ese dolor. Compartimos ese dolor. El día que quedamos campeones, el día de la plática, le dije, estuve a punto de hablarte. El día del campeón. Yo también, güey. Y, nada, y ya le dije, güey, qué pedo. Y, pues, nació la idea de ahí entre los dos equipos, ¿no? Como de crear un partido. Está por ya como anunciarse más oficial. Espero que se logre. Y, pues, nada, es como que nos vean competir, pero de manera sana. Y que al final los dos somos futboleros. Si el partido es con causa, desconozco aún bien a quién se le donará eso. Pero va a haber entrada al público hasta donde yo tengo entendido. Hay marcas involucradas. Hay stream involucrado. Y todo eso será donado como a una causa. Y, pues, va a ser como el pedo de decir, pues, todo bien, güey. O sea, cada quien tiene su bandera. Pero, pues, todo bien. O sea, al final hay muchas banderas en el país, ¿no? Está Secán, el clan directo hasta arriba del Darius. Está la home ground. Está Rich Vagos. Está Alzada. Está 4-7-3 del Santa Fe. Hay muchas banderas. El Davo. Entonces, yo le dije, o sea, ¿por qué a huevo quieren pelearme con este vato? Que si lo veo desde un punto mucho más atrás, pues, con este güey sí me llevaba bien. O sea, con este güey sí me llevaba bien. Con este vato me llevaba bien. Con este vato compartía una ideología que él tenía otra manera de hacerla y yo tenía otra manera de hacerla. Y, al final, yo en mi cabeza eso yo no lo comenté con él, pero esto te lo comparto a ti. Yo pensé, de todas las polémicas y de todos los pedos que me han dicho que raperos y que fulano y que mengano, con este vato es el único que ha sido por ego. Sin faltar la línea del respeto ni familiar, porque yo admiro a su familia, me alimentó, mi familia lo alimentó. Pero a los otros vatos, digo, en él, güey, estos vatos sí traicionaron con dolor y estos güeyes sí sabían lo que estaban haciendo y sí se quisieron meter o con la novia con la que estaba juntado o con la exnovia que ya sabían o con un dinero por ahí que se pierde de algún pinche mal manager que tengan. Y entonces dije, esto no es personal, güey. O sea, todos los que pensaban que era por Alex, pues, si fuera por Alex no se hubiera arreglado. O sea, si fuera algo así, porque al final yo al Alex en cada concierto pongo en paz descanse Alex Malverde, en mi canción Alex Malverde salgo a cantar con playeras de Alex Malverde. Entonces yo lo vi de esa manera, no sé si compartamos la misma idea al 100%, pero sé que gran parte de esta idea es compartida. Y que mi pensamiento está muy firme y muy fijo en eso que la línea del respeto, Simón como, güey, yo tengo más, tú tienes menos, sí, ajá, pero hasta ahí. Incluso que empezaron como que a involucrar problemas que ni siquiera eran de ustedes que se escuchaban en canciones, ¿no? Sí, y se empezó a meter gente. Sí. Y aparte hacemos rap, yo no tengo problemas. Y me lanzaron una que otra puy, otra que otra barra, yo también lancé una que otra. Y eso, o sea, esa es inspiración también. Sí. Tener problemas con alguien te va a inspirar si estás escribiendo. Y más si te ponen un beat donde puedes soltarte. Claro, también te digo, es la posverdad. Es más entretenido verlos a ustedes que igual y con otro artista. Eso también habla muy bien de ustedes, yo creo. Sí, sí, sí. No, y para mí fue genial. Yo soltando el Egotrip del Jerem X para Gerardo Daniel, fue genial volver a hablarle al Eric para mí. Sí. Como Eric. Porque yo le hablé al Eric de Aguascalientes. Sí. Cuando nos volvimos a hablar. O sea, ocho años sin ver a alguien y volverle a hablar. Es como, chido, güey. Qué bueno que te fue bien. O sea, yo saludé a la persona que saludé en Aguascalientes, se hace cuenta. Sí, como que qué chingón que los dos logramos estar aquí. Eso es hasta más verga. Fue mutuo, fue como a huevo, güey. También yo, el Gerardo, yo creo, y para arriba, y chido. Pero sí fue muy políticamente correcta esa plática. No fue como que, güey, a huevo, mejores amigos, vamos mañana a pinche Los Ángeles a fumar juntos. No, fue como, güey, éxito. Y también su gente, éxito. Muy chingón todo el trato de ambos lados. Y también creo que ayudó mucho, que te digo, su chica y todo nuestro equipo. También andaba Samantha Barrón. Ayudaron como a romper el hielo de decir, ya, güey, o sea, pues vamos a tomar algo todos juntos hoy. Y dejemos el personaje de lado. Dejemos guardadito ahí en el locker el personaje. Incluso Relsby también se quitó el personaje y se puso en modo shot de tequila. Sí, sí, sí. Y pues era increíble, güey. Era como, güey, no había ni por qué grabarlo. Fue genial, o sea. Qué buen backstage. Estuvo chingón, la neta. De ese día yo me regresé muy contento porque, pues, generalmente soltar el ego es un arte. Claro, claro. Y yo sentía que había como liberado algo dentro de mí de decir, a huevo, güey, también puedo solucionar las cosas hablando, ¿no? Siempre como que... Tu terapeuta estaría orgulloso de ti. Yo también estoy muy orgulloso de usted. Gracias por hacer eso, por el hip hop, de verdad. Sí, ese fue un buen movimiento también. Ya después vimos el daño colateral para el hip hop. Es un buen movimiento porque, pues, vienen muchos chicos caras nuevas. Sí. Que lo están haciendo genial. Creo que de lo que he escuchado, pues, obviamente, Opium me encanta, Denilson, de alguien que no sea de mi clica, podría mencionar a MJ, no sé cómo se pronuncia. Ah, MJ, sí, sí, sí. MJ444, lo está haciendo muy bien. Por ahí se me están yendo varios, disculpen, pero... Hay muchos también como que toda esta onda del reggaetón mexicano que está surgiendo. Sí, el Bogueto. Ah, el Bo. El Bo. El Malilla. El Malilla. El M. Malafé, que para mí no es nueva cara, es alguien que tiene años trabajando en lo suyo, pero que apenas se le están dando las cosas al nivel que merece. Tremendo tipo también. Entonces, el Farus, que tampoco es nuevo, pero se le están dando las cosas apenas de llenar sus lugares. Entonces, eso da un chingo de gusto. ¿Por qué? Porque, pues, si este vato y yo somos los que... El Eric y yo somos los vatos que tienen una fanbase grande, pues, si se juntan en cierto sentido sin tirarse hate los fanbase, abren puertas para que escuchen más cosas, para que siga fluyendo el circuito del rap, del reggaetón, del urbano, de DJs, de grafiteros, de artistas nuevos. Ahora hay muchos artistas que están haciendo esculturas que también van para arriba. Entonces, para mí eso fue como una medalla buena. Y no sé, tal vez yo tenga 29 y esté en una recta muy buena en mi carrera, pero les deseo lo mejor a los que siguen. O sea, de verdad, les deseo lo mejor. Que aprendan de todo esto, que es parte de la historia de que no vale madre si hay un problema de ego se puede arreglar. Repito, si hay algo que ya es muy personal para ti, estás en todo tu derecho de no quererlo arreglar. Pero les deseo que su música trascienda, que sigan los pasos, que creen su propia carrera y su propio destino. Pero van muy bien los chicos nuevos. Es increíble que veo 30 mil personas, en no sé dónde, 20 mil personas. Digo, a huevo, güey. O sea, lo que antes nos costó 10 años, ahora a ellos les está costando 3 años. Sí, y también está muy chingón que ya crece más allá, que empiezan a salir medios, que está Héctor Ailey, que estoy yo. Sí, eso faltaba. ¿Sabes? O sea, esa parte de ya no nada más es raperos y nos informamos de esto por grupos de Facebook, sino que ya se genera una conversación, que se genere un movimiento, ¿sabes? Claro, y ya faltan muchos medios como ustedes. ¿Por qué? Porque el hate cibernético se volvió tan grande a una escala que necesitaban los artistas salir a dar su opinión pública. ¿Por qué? Porque antes la gente escuchaba el disco para decidir cuál canción le gustaba, ¿sí? Y ahora muchas cuentas fake se crean para eso, se meten a escuchar tu disco para ver cuál te van a criticar. Sí. Y entonces se volvió al revés y lo bueno de esta jugada fue que salieron los medios como ustedes, que están enfocados al urbano, a pedir la opinión del artista, de tu propia voz. Antes era como, si no vas a la radio, nadie se entera qué estás opinando. Sí. Y ahora está, todos estos medios que tenemos al alcance como artistas son una gran herramienta, porque de viva voz podemos decir, pienso esto, mi ideología es esta, escribí esto por esto, mi problema no es con él, es con él. Entonces, todo eso desenreda. Y te quiero preguntar ahora de Feri en el sobre, herencia de patrones, la doble P, peso pluma, ¿cómo fue ese junte? Ese junte se dio por el show que tuvo herencia de patrones en Guadalajara, creo que aproximadamente hace siete meses, como hace siete meses estuvo un show herencia de patrones aquí, es mi grupo favorito de regional, siempre que pueda grabar con esos güeyes, voy a grabar. El J.D. es un vibe, ¿no? No, es el J.D., el Lucy, todos juntos, el Vladdy, o sea, son la fiesta con piernas, pero una fiesta cool, porque de hecho, creo que es muy raro, muy poquitos toman del grupo. Ah, ¿en serio? Sí, creo que no. Por el marihuana, sí, un gallito, y su doble vasito. Y entonces, ese día cayó el doble P, el pesito pluma, cayó para allá. Eso fue antes de... Eso fue antes del boom de peso pluma. Sí, sí, sí. Porque eso tiene que... Ocho meses, siete meses, creo. Yo vi una foto contigo, no sé si fue ese momento. No, eso fue aquí ya en el estudio, pero la de allá fue una historia que él mismo grabó, él me dijo el peso, ay, carnal, vente aquí a esta historia. Pum, subió una historia conmigo, luego el J.D., y luego venimos aquí a este estudio, y se trajeron, pues, a todos los músicos y los instrumentos, y se aventaron como un show aquí abajo, allá en la peda, y pues estaba bien verga, estaba cantando el peso pluma, el J.D., el Lucy tocando, estaba Raúl, estaban varios de las clicas, que están del regional, como de esa línea, y pues nosotros como raperos disfrutando todo el pedo de estos güeyes, y luego, a ver, pongan una rola a ustedes, pues en la troca, subele machín y enseñenles este previo, y de ahí fue cuando dijimos, hay que hacer algo, no, Simón, y el J.D. traía el tono de Feria en el sobre, el Lucy traía la guitarra, y ese día grabaron el hook. Después yo vine y grabé mi verso, y después el peso, en un momento que tuvo de su gira, vino y grabó su verso, y ahora mismo no coincidían ya los tiempos para el video, le dije, hey güey, me encanta este dato que hace animación, él me hizo el de siempre high, y les pareció buena idea, el peso siempre se ha portado a la orden, el J.D. se ha portado siempre a la orden, y así nació Feria en el sobre, o sea, era como, ¿qué es lo que más nos gusta a los tres de todo este pedo? Pues la Feria en el sobre, pues va güey, Feria en el sobre. ¿Qué nos une para hacer una canción? Billetes, pero billetes de buena manera, cantando y sudándole, y la verdad que, pues no sé, Herencia es un grupo que admiro demasiado, que yo en lo personal considero que merecen más reconocimiento. Súper innovadores, o sea. Sí güey, o sea, tiene una rola que se llama Piloto Filoso, Piloto Filosofo, Piloto Filosofo, y otra que se llama Distinta Movida, que las escuchas y dices, damn güey, este vato está cabrón, cómo piensa y cómo flow sea, de repente creo que les haga un reconocimiento más, algunos movimientos más, y pues Peso Pluma es un fenómeno completamente fuera de la tierra, talla. No tiene sentido, bueno, un poco sí tiene sentido, pero... ¿Sabes que sí tiene sentido? Porque cuando vinieron a grabar, me tocó ver a su equipo de trabajo, que los felicito, estaban con dos celulares, como seis personas, sí, sí, mañana, sí, la visa, pum, sí, los premios, sí, sí, a todos, sí, sí, vamos a hacer lo número uno, vamos a hacer lo número uno, platicando con él, vamos a hacer lo número uno, y aparte, el equipo que rodea Peso Pluma, Jassiel Núñez, los músicos, todos los chicos que lo acompañan, son buenas personas, y eso es fundamental, ellos son buena gente, son buenas personas, yo creo que, si no han dimensionado, y eso los mantiene así, que no dimensionen nunca, y si ya dimensionaron, y se mantuvieron así, excelente, o sea, de verdad, para mí, yo hablo desde mi experiencia, todo lo que rodea ese proyecto, es muy buena energía, hasta donde a mí me ha tocado conocer, igual, los herencia, grandes personas, hasta donde me ha tocado conocer, y pues yo trato de ser como soy, con una sola cara, y tratarlos a todos bien, que vengan, que tengan para fumar, para comer, y eso hace que la canción se vuelva, no un negocio, sino como un... Una convivencia, ¿no? Es un momento... Como un camping chiquito, es como un camping, comemos, fumamos, grabamos, y así salió, la canción la teníamos en dos horas, y así... ¿Y va a vivir para siempre ahora? Feria en el sobre... Así, out now. Aquí se grabó en Rich Vagos. Aquí se grabó esa canción, Momento Histórico, ¿sí? Sí, sí, es una buena rola, me gusta. ¿Tú crees que eso va a abrir muchísimas? O sea, es que lo del peso, yo siento que abre unas puertas, que todavía ni siquiera tenemos la capacidad de dimensionar, para la música mexicana, e incluso para el hip hop mexicano, me atrevería a decir. Yo creo que ya están abiertas, y solo falta seguir empujando, ¿por qué? Porque, pues no sé, toda esta generación de Junior, Nata, Peso, faltan muchos que no recuerdo en este momento, pero ellos ya llenan lugares que llenaban artistas históricos, y entonces ahora ellos se convierten en los artistas históricos. Lo que pasa es que, pues sí, o sea, aunque ya la gente diga que el malinchismo no existe, sí existe aún, porque, no sé, el Junior llena lugares de dos noches, cien mil personas vendidas, Peso Pluma, Gira Histórica, en Estados Unidos, el Nata, el Alemán con Snoop, lo de botella tras botella, son cosas que ya están pasando, pero que el reconocimiento se va a dar hasta que pase, ¿el tiempo? a la historia, hasta que se vuelva historia. Sí. Porque ahora mismo, no sé, todos dicen, sí, pero es que esto, sí, pero es que el otro, puros peros, pero la gente que está trabajando sin ver los peros, es la que no importa, o sea, tú sigues disfrutando del éxito de lo que estás cosechando, entonces yo por eso pienso que ya están abiertas, que solo falta seguir, 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 seguir por ahí, y yo desde Manmorro pensaba, yo lo veía por el rap, decía, güey, ya le tocó a Estados Unidos, ya le tocó a Chile, cuando fue Movimiento Original, Uba Z, Chista MC, ya le tocó a Argentina, al Duki, Paulo Londra, ya le tocó a Brasil, tiene su propio movimiento, Perú con Rapper School, yo decía, güey, ¿cómo es posible que México, obviamente teníamos al Cartel de Santa, pero no me tocó verlo cuando estaba Darius, a full girando internacionalmente, hasta ahora al Darius, pero yo era mi pregunta, decía, ¿qué falta para que explote? porque somos demasiados mexicanos, en todas las partes del mundo, pero a veces, yo siento que era más el pensamiento de, ¿por qué ese güey sí, si yo lo conozco? Mejor apoyo a otro güey que no conozco, nacía de ahí, y ya se rompió, o sea, aún existe, pero ya la balanza, ya está inclinada para el lado que apoya, o sea, por ejemplo, de esta entrevista, antes, sin decir nombres ni nada, si hubiera estado la posibilidad de entrevistar, a un artista de otro país, que estuviera pegado a un artista mexicano, se lo hubieran dado al de otro país, y ahora se les da a los mexicanos, si me explico, eso cambió eso completamente, y eso abrió las puertas también. También siento que hay un, y el ejemplo perfecto lo voy a poner, sé tan gana con el madrileño, como un, ya hay más amor por lo nacional, porque siento que vivimos en un mundo tan global, que lo nacional, te vuelve tú, porque es tu esencia, ya somos tan similares en todo el mundo, que es como, pues güey, usar sombrero está verga, o sea, ¿sabes? O sea, como que ya le das esa movida de, es que los mexicanos tenemos nuestra onda, y podemos agarrar esto que todos están creando, y darle como un shift, hasta el palabreo, ¿sabes? O sea, a mí me encanta escuchar, a Peso Pluma decir, verá que no es una canción, que es una pendejada, ¿no? pero, sí, o lo de las morras, ajá, o las morras, o mil cosas, sí, el Bles, Colombia también, o sea, ya le tocaba a Colombia, una generación nueva, que no fuera tan, tan comercial completamente, que fue muy buenísima, de Balvin, Maluma y todo eso, pero entró Bles, entró Ryan, entonces entró, a mí me encanta en lo personal, esta chica, ¿cómo se llama? Farina, Farina me encanta, entonces estoy muy involucrado, como viendo qué pasa en todo, en toda la industria, por ahí, y, y pues, no sé, estoy fascinado, que México sea como esa, esa punta del tren, no me importa quién, yo lo digo como mexicano, no lo digo como Jerem X, lo digo como mexicano, me encanta ver así, en todos lados la bandera, y que el que cierra es mexicano, y que el que va a este festival, es mexicano, y que la colaboración, con fulanito es mexicano, me encanta eso, vamos por buen lugar, vamos por buen lugar, y buen camino, para cerrar, algo que venga para ti, Jera, pues, pues ahora mismo, Mustang 6.5, lo disfrutaré, lo sonaré, lo cantaré, tengo una gira con Ampa, en Estados Unidos, de unas 20 fechas, están los festivales en México, y para cerrar el año, lanzaré un EP, completamente SAT, completamente SAT, las que te escribí, y nunca te canté, así se llama, si, no trae dedicatoria, por favor, para las redes sociales, no trae nombre, no trae apellido, es un EP, basado en lo que he vivido, completamente, desde los 18, hasta los 29, es una carta para ti, si, es una carta para mí, es una línea de tiempo, no quiero que digan, pero es que, no, aquí por favor, ya, cachorro para arriba, es Rich Vagos, las que te escribí, nunca te canté, para todo el mundo, es para que las dediquen, yo no tengo a quien dedicar esto, igual van a cortar el clip, y se lo va a salir, se los dedico a toda la gente, que me escucha de corazón, y que me quiere, rifando todavía, muchas gracias, gracias por tenernos, ya sabes hermano, bienvenidos a su casa, Rich Vagos, corte, no huevo,